Música 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 Me parece un acto de reivindicación y de visibilidad Todavía está instalado en nuestra sociedad el LGBT odio y mucho hay que hacer Cambiemos de una vez Como visibilizan y naturalizan a la población travesti trans me hace muy feliz Vamos a presentarles una muestra de arte que ha tenido una trascendencia muy importante Que tiene que ver con Closet Música 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 Música